hola familia estamos regreso con un vídeo espero que sea cortito porque vamos a inaugurar la propiedad que muchos de ustedes me ayudaron a terminar de construir la cual vamos a regalar a un jugador que se dedica a ayudar en la vida real a la gente que no tiene hogares vamos a inaugurar la construcción ya llevo como cinco días así que me sale este mensajito pero no tengo tiempo así tal vez me tarde un poquito familia en cambiar las pantallas hice una actualización en el sistema el día de hoy y en el programa que uso para grabar y no sé por qué no no está funcionando bien tengo que hacer el cambio de pantalla manualmente antes lo hacía con un botoncito así es que me voy a tardar un poquito más ok vamos a la propiedad aquí está no tengo ningún sonido que me diga felicidades ni nada creo que la regué no me dejó en esa dirección pero vamos a ver cómo se ve esta construcción donde estamos ya hay más cositas aquí en tercera dimensión iba a ser esta casita bueno en tan casita verdad este apartamento miren qué bonito familia me gustaron estos colores como que son de brasil casi verdad amarillo con azul tal vez le falta un verdecito no sé pero miren esta es la propiedad que le vamos a regalar a ese jugador ahorita lo voy a contactar para que le diga que quien me manda la oferta por por 100 upex vamos a hacer otra cosa vamos a cambiar al score a ver si me deja aquí está perfecto como les dije familia les voy a enseñar cómo usar este bot casi es nuevo pero es de la plantara y más que nada quiero agradecer a todos ustedes a javito gracias por tus horas de sparks aquí ponen cuántas obras como les dije en el primer vídeo no importa no importa realmente si pudieron construir por unos minutos unas horas unos días semanas muchos de ustedes lo hicieron por semanas cada hora de spark realmente se les agradece muchísimo tenemos aquí a adrián y anna jugar se lo hicieron el barto ya me miami vice relevo y humaro muchísimas gracias a todos ustedes por haber compartido sus sparks por todos estos días como pueden ver aquí está la dirección yo soy el dueño el tipo de edificio o construcción ahorita voy a poner cuando les enseñe el otro vídeo les voy a enseñar cómo se ve con un con un una construcción que ya que aún está terminada cuando se terminó la construcción pero en fin y creo que si la aprieto aquí si me dice otras cosas cuánto por cuánto lo compré quién es el dueño en la black chain no no está la venta son diferentes cosas que realmente no he visto muy bien pero a todos ustedes muchísimas muchísimas gracias por su ayuda lo terminamos en menos un mes que será la meta y mil gracias mira voy a ver si puedo contactar al jugador para regalársela para que lo vean ok bueno familia ya me contestó el jugador ya me mandó la oferta le dije que mandará una oferta por 100 upex vamos a regalarle esta propiedad una vez más mil mil gracias familia por ayudar con esta causa sé que no vamos a cambiar el mundo de la noche a la mañana pero creo que es algo bonito que acabamos de hacer esperemos que ese jugador le haga algo con este edificio que te ayude en algo en su causa y una vez más mil mil gracias por ayudarme con esto te la aceptamos si nos vamos para esa dirección ya no es de nosotros este es el jugador el jugador ambos live ahí va ahí va lo veo muy activo en él en el disco y en el twitter a ver qué qué hace con este edificio no sé si lo va a vender si lo va a guardar si lo va a rentar en el futuro quién sabe la verdad yo no sé qué haría yo con con algo así ni idea pero bueno eso es todo con este vídeo familia sé que no tengo maneras de dejar de saberlo realmente lo contento que estoy porque pudimos hacer algo dentro del metaverso esperemos que éste no sea la última vez que te ayudemos a alguien para que en la vida real tengamos algo hagamos un cambio algo positivo en este mundo ahora sí familia me voy porque tengo ahora sí me puse a hacer vídeos en un ratito subo otro más es que no me duermo no se les voy a dejar un like si les gustó el vídeo familia que tengan bonito día y nos vemos después citó en el metaverso